¡Muchísimas gracias, amigos! Vamos a tratar de contestar algunas preguntas que nuestro público asistente tiene para nosotros. Así que vamos para allá. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Quién tiene, por favor, la primera pregunta? Vamos para allá. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchísimas gracias. Hola, doctor. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿los parásitos intestinales pueden producir cáncer de estómago? Ok. A ver, vamos a hacer dos cositas. En principio hay millones de parásitos, incluso los piojos son parásitos. Pero el Helicobacter pylori, que es un parásito, es una bacteria en realidad, que está en la mucosa gástrica, el hecho de tenerlo produce inflamaciones constantes causando heridita cicatrización. Heridita cicatrización, heridita cicatrización, heridita cicatrización. Y esos cambios del tejido podrían originar cáncer. Pero no es que los parásitos, el hecho de tener parásitos, vaya a ser un predisponente para tener cáncer. No, no es así. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias también. Otra pregunta, por favor. Abajo. Vamos. Adelante. Doctor, ¿cómo está? Quisiera saber por qué las personas pueden sentir punzadas en el pecho. Bueno, hay un montón de causas por las cuales uno puede sentir punzadas en el pecho. Acompáñame un ratito que justo nuestra... Esto, ¿se lo dejamos acá? No, llévalo, por favor. Vamos a ver. Acompáñame. Vamos a ver una animación. Ah, no. Acá no más. Vamos a ver. Adelante, señor director. La diferencia entre un dolor de pecho en relación al infarto es la gravedad que siente el paciente. El paciente siente que tiene algo en el pecho y que te da sensación de ahogo, de que falta el aire. Eso se asocia a sudoración fría, palidez, a una sensación de gravedad. Sensación opresiva, disminución de la presión arterial, palidez y sudoración. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Pasa, por favor, a tu sitio. Y nosotros tenemos una tercera pregunta, por favor. Allá atrás. Vamos. Bienvenida. Gracias, señora. Cuéntenos, por favor. Buenos días. Mi pregunta es, ¿el mal aliento puede ser causa de alguna grave enfermedad, doctor? Lo más frecuente es que se trate de un problema local que puede deberse desde una muela picada, un absceso, mala higiene dental, cuando hay, por ejemplo, entre las encías y el diente, algunas sustancias que no se han limpiado adecuadamente por falta de profilaxis dentaria. Pero cuando hay mal aliento a partir de una enfermedad, son etapas graves de la enfermedad. ¿De acuerdo? Pero no necesariamente es que teniendo mal aliento uno pueda decir, tú estás muy mal del hígado. Así no funciona. ¿De acuerdo? Listo. Gracias. La dejo con el micro. Nos vamos a contestar nuestra pregunta del WhatsApp al 9941-73543. Y estamos a la orden. Señor director, adelante con la llamada, por favor. Buenos días. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Aló? Señora Francisca. ¿Aló, doctor? Buenos días. Bienvenida. Muchísimas gracias. Doctor, mi pregunta es si la epilepsia puede ser hereditaria. ¿La epilepsia me dijo? Sí, la epilepsia. Ok. Señora, la epilepsia no es hereditaria. Vamos a hacerlo muy fácil. Solo una muy, muy, muy pequeña parte de los casos de epilepsia son hereditarios. Lo que sucede es que algunos casos de epilepsia se pueden deber a problemas durante el embarazo o durante el parto. Partos difíciles. Partos, por ejemplo, que requieren uso de instrumentación con forceps. Partos que puedan tener, por ejemplo, circular de cordón. Partos que no fueron normales, sino que se demoraron mucho. Por falta de irrigación cerebral al momento de nacer, puede quedar un foco epileptógeno a nivel del cerebro con un poquito de hipoxia cerebral. O sea, falta de oxígeno al momento de nacer. Y eso puede condicionar a convulsiones en el futuro. Pero eso no es hereditario. Eso es de nacimiento o congénito. Pero hereditario quiere decir que implica carga genética. Y la epilepsia no se adquiere por carga genética. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, señora. Muy amable. En este instante aparece la ganadora de la pregunta del día. Y hoy hablamos. Vamos a ver. Es importantísimo esto, por favor, porque es sumamente importante. Hemos hablado de situaciones muy especiales y entrando a una escena que podría pasarle a cualquiera. Y hemos hablado de la electricidad. Señora, la electricidad es nuestro aliado. Gracias a la electricidad tenemos las comodidades que todos solemos disfrutar o pretendemos disfrutar dentro de la casa. Pero sobrecargar enchufes a la larga lo que produce es una mala conexión eléctrica que puede generar desde incendios, donde uno lo pierde todo, hasta problemas como la electrocución, donde uno puede perder la vida. La verdad es que la electricidad nos ayuda, pero hay que saberla administrar y hay que actuar con prudencia. Muchísimas gracias, amigos. Nos despedimos. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias, señor. Gracias. Gracias, marecita. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Gracias. Nos vemos hasta mañana. Chao. Gracias.